¿Usted podría pensar que la obra adventista comenzó en una gran ciudad de Ghana? Sin embargo, una pequeña ciudad pesquera de la costa del sur fue el lugar de tan improbable comienzo. Bienvenidos a Apan, que, según se dice, fue la cuna del adventismo en Ghana. Cuenta la historia que un tal Dauphine recogió un folleto en la costa en 1888. Dauphine era el nombre de un comerciante local que vivía en Apan. Por aquel entonces no había adventista viviendo en la región. Un día, él estaba pescando, vio un folleto flotando. Y este hombre, para satisfacer su curiosidad, tomó el pequeño folleto. Y cuando lo leyó, descubrió la verdad bíblica acerca del sábado. Hacia 1891, había 33 creyentes que habían aceptado guardar el sábado en Apan. La iglesia seguía creciendo y rápidamente se difundió por todo Ghana. Hoy usted puede encontrar una estatua de la mano de Dauphine, sosteniendo el famoso folleto para conmemorar el origen de la iglesia adventista en Ghana. Lo relevante de esto es que no importa cuán pequeño sea el comienzo del Evangelio. Comenzó como un simple folleto en la costa de Apan. Y ahora tenemos iglesias por todo Ghana. En 150 años que siguieron el descubrimiento de Dauphine, la iglesia adventista creció y llegó a ser muy respetada en el país. Hoy Ghana tiene la mayor membresía adventista de la División de África Centro Occidental. Algunos de los mejores colegios y centros médicos son instituciones adventistas. Incluso los cargos de capellar en superiores en el ejército y la policía son ocupados por pastores adventistas. Pero todavía hay áreas difíciles de alcanzar. Meimba es un joven pionero de misión global en la región norte de Ghana. Él ha estado trabajando para establecer nuevos grupos de creyentes en comunidades que no tienen un fundamento cristiano. Entre muchas actividades se difunden, él se convierte en maestro voluntario para poder alcanzar a los comerciantes que no venían de un ambiente cristiano. La iglesia adventista está creciendo en Ghana. Decidí enseñar religión y moral. Así que decidí enseñarles de qué se trata realmente el cristianismo. Y como les digo, alrededor de 35 estudiantes visitan la iglesia cada sábado. Diez de ellos me han asegurado que van a escoger una escuela secundaria adventista. La obra de los pioneros de misión global como Meimba es vital para alcanzar las comunidades no alcanzadas en Ghana y toda África Occidental. En Ghana hay muchas personas que no han oído las buenas nuevas. Y con el apoyo de los pioneros de misión global y sus proyectos, las personas se van a acostumbrar a oír el mensaje. Y la gente escuchará la buena noticia y está cambiando vidas. Personas están testificando acerca de nuestro Dios y eso es a través de los pioneros de misión global. Por favor, ore por Ghana en la División África Centro-Occidental. Es un campo desafiante como ciudades de gran presencia adventista, pero también por regiones de muy poca influencia cristiana. Gracias por apoyar esta área del mundo. Gracias por ver el video.